¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Pues hoy es lunes 7 de diciembre, un día muy especial. Pues hoy es cumpleaños de mi mamá, de Doña Conchita, de mi querida madre. Y pues por ahí le vamos a estar haciendo, invité a algunas personitas para que vinieran a pasar un rato con ella. Espero que vengan, espero que puedan estar aquí acompañando a mi mamá este día tan especial. No es algo, no es un festejo en grande, ¿verdad? Porque pues por la situación que estamos pasando, por la situación que estamos viviendo hoy en día, es muy difícil de reunir a muchas personas, entonces vamos a hacerle un pequeño convivio. No es nada en grande, o sea, las invité a tomar un cafecito, ahorita son las 7 de la mañana aproximadamente. Entonces vamos a estarnos reuniendo un poquito más tarde. Espero que, pues que sí puedan venir y que quieran que las grabe también, porque pues no sé en qué condiciones vengan, ¿verdad? Las invitadas. Y pues más tarde nos vemos, por aquí les voy a estar informando cómo vamos a andar, cómo la vamos a estar pasando en este día tan especial para mi mamá. Pues este, quiero comentarles, yo, para mí los cumpleaños son días muy especiales, días súper especiales. Entonces, pues imagínense el cumpleaños de mi mamá. Entonces, sé que ahorita las condiciones no están como para andar haciendo alguna fiesta. Aparte también las condiciones económicas no están muy buenas también. Entonces yo trato, ya tengo algunos años que estoy, trato de que no pase desapercibido su cumpleaños. Entonces, pues ahora fue algo pequeño, pero significativo, como dicen, ¿verdad? Pues es mi mamá, entonces quiero que la pase a gusto por lo menos este día. Entonces, pues por aquí vamos a andar, si Dios quiere, en un ratito más nos vemos. Ya llegó la festejada, cargada como siempre. Bienvenida, Conchita, a tu festejo, a tu humilde festejo. Ay, venía asfixiada, ya no podía respirar. Y aquí viene el bello, bello. Ay, mira, viene enojado. ¿Qué onda la gordis? Aquí está el pelón, felicitando a su suegra. No tiene propiedades, mi mamá. No tiene, no tiene. Ah, sí, es en fashion. Abraza a tu abuelita, es su día, es el cumpleaños. Ay, tu cumpleaños. Porque la mina no la veía. Ay, me voy a poner gordo y esto. A ver, un carrito, pa. Un viejito, un viejito, un viejito hazme. Un carrito, pues. Carro, carro, carro. ¡Uy, vas a chocar, vas a chocar! A ver, el carro. Ay, 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 ese viejito tan hermoso. A ver, el viejito, a ver, unos viejitos, un viejito. Papá. No, no se deja. Mira, mira, mira. Está listo. Ya trae sueño. No, porque uno se... Pásale. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pásale. Gracias. Ah, y gente que iba así como playa. Ya viene preparado. Todos vienen preparados. Sí, pero yo le puse tres. ¿Tú? 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 Ah, ese es para tuyo, pa. ¿Tú? Sí, ya. ¿Tú? Salte. Es de la... A la tarde. Tortas de la Jalisco. Pues aquí está la tarde. Por allí, ¿no? Mira, de la pasta. No, 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 no. Ya, mi vida. Ya haces por venir, prima. Nos vemos, ¿verdad? Salen, mañe. Como lavero, vaya todo bien. Te digo de las galletas viejos. A ver, doña Conchita, abre tus regalitos. ¿Quién? ¿Mi Pau? Ay, mi mamá, eso me gusta en los tirasoles. Yo se lo compré. Yo lo vi a una señora juez y no me quiso decir dónde. Yo le dije, qué bonito su pobreboca, le dije, me gusta la tela. Ahí en el modate va especialmente haciendo fila. Y me dijo, sí, ¿verdad? Me dijo, el tiempo de frío es muy cómodo. Dijo, el tiempo de calor no lo aguantaba. Está muy bonita. Dije, pero se lo hicieron, ¿no? Así sí está muy bonito. No, 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 no. Dije, pues, así se lo mandó mi mamá. Este es de doña Chelo. Ay, mira. ¡Ay, mira! Gracias, doña Chelo. ¡Ay, doña Chelo, pero gracias! ¡Bienvenidos! No, este estaba puesto así. Patini, ¿sabes tuyo, mamá? ¡Patini, ¿sabes? ¡Es mío, yo te lo doro! ¡No, pero regresa. ¿Este? ¡Ah, este es de Inés! ¡Ándale, ándale! Gracias. ¡Ya tenemos más para la comida! ¡Ya es hora de la comida! ¡No hubieras abierto antes! ¡Para que los picharas el luchador! ¡Será de la madre! ¡Se me suelta así! ¡Gracias, madre! ¡Sí, era tuyo! ¡Y si no, pues también! ¡Y la María después la vi cuando ve el video! ¡Sí, casi sí te hacía! ¡No, Kike, lo vean! ¡Es de Raquel! ¡Yo pregé porque ella... ¡Yo soy un hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Ándale, cachito! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya saco la comida para el chihuahuan! ¡Ah, para los patas grandores! ¿Ese es el de la María? Para los Jumbo. ¡Ah, ese es el de la María! ¿Te puedo invitar al centro? Si quieres. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Asa abaniquitos como a mi tía Norma! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo consentí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así va a estar mi mamá. Uh, María, ahora ya eres la nuera consentida, nada más. La única. ¿Tienes dinero para que quieras? ¡Cochita! ¡No, pobre! ¿Quién es? No, no. Yo estoy riendo mucho de la peor. Yo estoy riendo a Martínez Lizárraga, porque se me pegó. ¡Ay, no! Yo le dije, yo me he quedado, yo le dije, yo le dije, no se creen. ¡Gracias! Dijo Kiko. A ver, el abaniquito, María. ¡Gracias! El abanico. Gracias, familia Martínez Lizárraga. Pero aquí de mis sobrinos, porque hay otros Martínez Lizárraga, o Lizárraga Martínez. ¿Podemos ir al centro, María? No, no quiero. No puedes ir con el niño, yo voy a ir sola. ¡Oh! Se va a ir allá donde están los viejitos. Se va a ir allá al Mercado Madero. Ya la vi sentada allá. Con los pájaros caídos. No te van a dar la sorpresa ahí en la casa, pues. ¿Qué más? Mi papá lo voy a decir. ¿Qué? Tu mamá lo va a dar la ropa. No sé que te vas a quedar sola tú. A ver, abanico, Conchita, abanico. A lo que veo, a lo mejor yo soy la que me quedo solita. ¡Oh! Porque tú nomás tienes oportunidad y agarras para el calandrio. Amá, todo va a salir aquí. Ay, perdón, perdón. Échale, échale. ¡Me quiere correr! Estoy pidiendo asilo a una casa. Ay, ¿a cuál casa? A ver, ¿pa dónde te quieres ir? ¿Pa dónde? Que ella quiere a su suegra. ¿Qué? Gracias por ver el video.